Uno de los videos más esperados y a juicio nuestro el modelo más equilibrado entre apertura, aumentos, versatilidad y precio de toda la línea Skymaster. Se trata de unos binoculares con una calidad óptica muy alta, aptos y eficientes para observaciones astronómicas que plantan cara a modelos como los 25x70 o 20x80, además de poder ser usados en observaciones terrestres y senderismo, este último con algo de práctica. Quédate para conocer en profundidad los asombrosos Celestron Skymaster 15x70 y si al final de este video te interesan, los podrás adquirir en nuestra tienda, link en la descripción. Estos binoculares revelan con mucha facilidad el video. Objetos ocultos a simple vista por todo el firmamento. Muestra de estos son los cúmulos NGC 6231 y Messier 7. También podremos disfrutar del detalle de estrellas importantes como Sirio. El resultado obtenido con la nebulosa de Orión, que captamos en ambiente urbano, fue bastante notable y a la altura de modelos como los 20x80. Estas imágenes que estás viendo nos las aportaron y muestran los resultados que se pueden llegar a obtener con cielos despejados y limpios y con algo de práctica con el modo profesional de una cámara. Del mismo modo que los demás binoculares, la observación planetaria se centra en Júpiter, del cual podremos apreciar sus lunas galileanas. En el caso de Venus podremos apreciar su intenso color amarillo y sus fases respecto al Sol. Marte se nos presentará como un brillante punto rojo, pero sin más detalles. En el caso de Saturno, podremos apreciar una forma alargada con un color amarillo muy párido. Esta vez no pudimos hacer la prueba al límite con el planeta Saturno, pero el resultado sería muy similar al de los 2570 debido a que comparten la misma apertura. Más allá de que podamos distinguir los anillos de Saturno, estos binoculares no fueron pensados para este propósito. En cuanto a observación lunar podemos apreciar los cráteres e impactos más grandes, aunque no podemos esperar mucho más debido a sus aumentos. Las aberraciones cromáticas están muy bien trabajadas en este modelo, aunque en determinados momentos aparecerán. Estos binoculares no fueron pensados para exploración lunar, pero aún así son cumplidores para alguien no tan exigente. La configuración óptica de estos binoculares los hace un par muy bueno para observaciones terrestres. La calidad de imagen es más que sobresaliente. Tal vez uno de los detalles que debes tener presente en esta práctica es que debido a sus aumentos hay un poco de oscilación si no usas un trípode. O sea, nos vemos en el futuro con nosotros. O sea, nos vemos en el futuro con este modelo conifica toda la línea que PUB Si quieres ver las pruebas de los demás modelos de la serie SkyMaster, en la tarjeta te dejamos la lista de reproducción, pero espera, aún no te vayas, porque hasta ahora comenzó este video. Los Celestron SkyMaster 15x70 son binoculares con enfoque terrestre y astronómico de 15 aumentos y una apertura de 70 milímetros, lo que nos deja una entrada de luz muy buena tanto para observaciones astronómicas como terrestres, además de una generosa pupila de salida de 4.7 milímetros, que está por encima del tamaño promedio de la pupila humana y con esto se consigue reducir la fatiga visual durante largas sesiones de observación. Del mismo modo que los 12x60 cuentan con un alivio ocular bastante largo, muy por encima del promedio, lo cual evita en gran medida la entrada de luz externa al ocular y una ayuda considerable a los usuarios con anteojos. Como no podría ser de otra manera, las ópticas cuentan con tratamiento multirevestido y sus prismas tipo porro son BAK4, lo que garantiza bastante calidad y contraste en las imágenes, además de una mayor definición y paso de luz en comparación a los BAK7. Tienen un peso de un poco más de 1.300 gramos, lo que no los hace precisamente ligeros, pero tampoco lo suficientemente pesados como para hacerlos incómodos para usarlos en mano con algo de práctica. Eso sí, se recomienda el uso de un trípode para poder disfrutar plenamente de las observaciones astronómicas. Celestron es consciente de lo anterior y por lo tal incluyó de fábrica el adaptador para trípode, algo que se aprecia bastante. Otra característica que mantiene de la línea SkyMaster es la resistencia al agua y adicionalmente una buena calidad de construcción, de modo que salpicaduras por agua o ambientes húmedos no son un problema. De fábrica incluye protectores de goma para sus ópticas, una correa para sostenerlos en el cuello y una maleta de nylon para protegerlos mientras son transportados. Los Celestron SkyMaster 15x70 son unos binoculares versátiles que los hace aptos para casi todo tipo de usuario, exceptuando los niños por sus dimensiones. Por su denominación y características, están pensados para observaciones astronómicas y pueden ser los predilectos para una persona con experiencia, aunque también con práctica y paciencia pueden ser unos buenos binoculares de iniciación. Sin embargo, estos binoculares también pueden ser usados para observaciones terrestres de corta y media distancia, aunque la recomendación es que sean estáticas y con un trípode. No obstante, con práctica se pueden usar incluso en senderismo. Esto último lo decimos por experiencia. Sus aumentos, pupila de salida y campo de visión los hacen ideales para usarlos de por vida en las observaciones astronómicas. Resaltamos el alivio ocular largo, algo muy poco común en modelos con buena potencia. La calidad y detalle de la imagen que ofrece es muy limpia, luminosa y definida. Las aberraciones cromáticas llegan a ser imperceptibles. Se aprecia que se incluya el adaptador de trípode de fábrica. Se agradece la resistencia al agua, los prismas VAC 4 y las ópticas multirevestidas. Solo tenemos algo por criticar. La correa que se incluye para sujetarlos con el cuello no aporta mucha confianza. Es delgada y prácticamente la misma que se incluye con la línea up close, que es bastante más económica. Esto es importante porque los binoculares superan el kilogramo de peso. ¿Mejor otro modelo? Con este video completamos las pruebas de los modelos más buscados de la línea Skymaster y las sensaciones que nos dejaron los 15x70 fueron muy positivas. Estos binoculares rivalizan con los modelos que lo anteceden y con los que lo preceden, dando la sensación de que se quedaron en tierra de nadie. Más equivocados no podemos estar porque los Celestron Skymaster 15x70 integran de buena manera lo mejor de dos mundos. Por un lado la practicidad y comodidad de los 12x60 y, por otro lado, la potencia y alcance de modelos como los 25x70 o 20x80, logrando así, según nuestro punto de vista, los binoculares perfectos. Lo dijimos anteriormente, los Celestron Skymaster 15x70 no son para usar por un rato mientras puedo comprar otros más costosos. Estos pueden ser usados de por vida, siempre tendrán algo nuevo que mostrarnos. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y comentarios. Si quieres seguir recibiendo contenido como este no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Si ya estás suscrito eres una persona genial. No siendo más por ahora, esto fue Astronomía 360.